Monserrat Rodarte nos preparó este trabajo sobre el 2 de noviembre, Día de Muertos. Un día de tradiciones, cultura, olores, sabores. Un día muy tradicional, muy típico, donde se da un encuentro misterioso entre vivos y muertos. En nuestro país existe un personaje con un sinfín de nombres. Aquí, a la muerte se le conoce de muchas formas, algunas en alabanza, mostrando singular respeto y otras tantas que hacen alusión a la forma de ser del mexicano, quien con picardía osa burlarse de quien todo lo da o todo lo quita. Desde nuestros ancestros nosotros traemos una idiosincrasia de la muerte muy diferente a todo el mundo. Los mayas, los aztecas, los olmecas, teníamos que rendir culto al dios Micantecutle, que es el dios de los muertos de los aztecas, de la región del Mictlán, de la región de los muertos. Entonces, la gente, era un honor morir, porque la creencia del mexicano es que te ibas a ir con el dios Micantecutle, a disfrutar en el inframundo de la eternidad. Se dice que gracias a estas creencias, los antepasados realizaban sacrificios diarios, en donde se creía que gracias a estos, al día siguiente, los dioses premiaban con grandes abundancias a todo el pueblo. Desde entonces, se le veneraba y respetaba a la esbelta figura con huesos por doquier. Por tal motivo, tiene su protagonismo en el Día de Muertos, pues de su mano, cada 2 de noviembre pueden regresar los que ya no están. El 2 de noviembre, para nosotros mexicanos, se hace muy peculiar entonces, porque tú estás recordando a ese ser querido que se fue, pero estás recordando como una persona, perdón, como un ente que viene, como un ser que se acerca contigo. Incluso en el año de 1800, los antiguos pobladores adoptaron las prácticas de la fotografía post-mortem, de tal forma que clases altas, medias o bajas, querían inmortalizar la muerte de su ser querido a través de estas peculiares fotografías, en donde se decía que el espíritu de la persona se quedaba, y así se podría seguir sintiendo su presencia. Esta foto, les ponían sus mejores ropas, les abrían los ojos, les ponían granos de café abajo del párpado, para que el ojo permaneciera abierto, y en ese momento le tomaban la foto. Decían que en la foto se quedaba el espíritu de la persona, luego esa foto la ponían en la sala, en la recámara, en la cocina, y decían que el espíritu siempre los iba a acompañar. Por otra parte, la comida ha sido otro distintivo que ha hecho posicionar a México a nivel mundial, y es aquí donde las tradiciones ancestrales se vuelven a unir para honrar a la muerte y a los que ya no están. El tamal es una comida de fiesta mexicana, pero también para muchos mexicanos la muerte es una fiesta, tal es así que la representamos cada año. Para Ivón Orozco, la tradición del Día de Muertos tiene un alto significado gastronómico, pues en Oaxaca sus antepasados conocían cómo es que la comida se unía a esta celebración del 2 de noviembre, teniendo un significado a cada elemento que inclusive es ofrecido en los funerales. El café negro, como dicen vamos a cafetear, es que es parte de esta oscuridad que la reflejamos en el luto, porque no sabemos qué es lo que hay detrás, no sabemos la luz y los colores y la vida que hay detrás de esa oscuridad que vemos en un chocolate, en un velorio, que no vemos en un café, en un velorio. Comenta que la flor de Cempasúchil, su color, aunado a otros frutos que son de esta temporada, también son el símbolo de la luz que necesitan los seres queridos en su viaje desde el más allá para reencontrarse con los vivos. Yo creo que el Día de Muertos es más que extraordinario, la luz de tejocote, estos colores otoñales que tienen que ver con el otoño y con la esperanza de que va a volver el sol. Una tradición que va más allá de la visita a los cementerios, pues desde hace miles de años la muerte, el luto y el recordar a los que ya no están, son símbolos de una cultura que tiene presente a sus fieles difuntos, que año con año los visitan para sentirse nuevamente unidos. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Monserrat Rodarte.